Le vamos a preguntar, hay movilizaciones en Potosí, se han anunciado que se han instalado 20 piquetas de huelga más en su región. Ustedes van a seguir adelante. Bueno, evidentemente hoy día se ha llevado a cabo la marcha en nuestra ciudad. Se ha determinado de que se deban masificar las huelgas de hambre. Es así que hoy día ya han ingresado de distintos sectores, maestros, empleados públicos, cooperativistas en sí. Hay un buen contingente de personas que se ha declarado en huelga de hambre. Le vamos a preguntar también al señor David Cortés, diputado asambleísta plurinacional. Le vamos a preguntar, se han instalado los 20 piquetes, ustedes van a continuar con las medidas de presión. No ha tenido la oportunidad de escuchar el discurso del presidente, pero según lo que comentaba Extracámaras, no ha sido conciliador con Potosí. Bueno, de verdad nos sentimos preocupados, nos sentimos afligidos por el tema que está suscitando en Potosí. Primero porque inclusive lo que tenemos recibido como información es que van a ingresar a la huelga de hambre en Potosí jubilados. Es decir, aquellos que pasan los 60, 70, 80 años. Todas estas cosas preocupan. Ahora, la sensibilidad es lo que hemos estado reclamando permanentemente. Y ojalá se pueda dar solución a este tema solo en el diálogo. Si se logra esto, yo creo que habríamos cumplido los objetivos. Muchas gracias. El diputado Hugo García del Más nos va a explicar, en las siguientes horas Potosí va a extremar sus medidas de presión. Y ustedes van a continuar acá, precisamente con las medidas que la tienen hace cuatro días. Sí, evidentemente creo que hace cuatro días nuestro objetivo ha sido pacificar. Medianamente hemos logrado el diálogo prácticamente se deja esperar. Algo importante que quiero mencionar, para nosotros es muy triste que en diferentes lugares haya sufrimiento. Y lo que debemos hacer es distensionar aquello particularmente en las organizaciones sociales para este diálogo y obviamente al órgano ejecutivo. Le vamos a preguntar también al senador Eduardo Maldonado, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? ¿El presidente debería ir a Potosí? Hemos llegado a un momento crucial del conflicto. La gente en Potosí está sufriendo y está sufriendo porque hay desabastecimiento popular, hay carencia de alimentos, el agua también está escaseando, la gente está sufriendo en los piquetes, en los bloqueos, en las caritas de acceso a la ciudad. Los jubilados están por entrar a huelga de hambre, se va a masificar la huelga de hambre. Los residentes potosinos están sintonizando también esta solidaridad en distintos lugares del país. En verdad, yo creo que hemos llegado a un momento crucial en el cual apelamos a la sensibilidad del presidente. Muchísimas gracias.